Para mí, mi cabello significa amor, y no es solo un amor hacia mí, sino un amor hacia mis ancestres, quienes fueron oprimidos por ser como son, es un amor hacia todas las infancias que me ven llevar mi cabello sin miedo, es un amor hacia toda la comunidad, y sobre todo es un amor que combate el sistema racista. Yo sé que para mucha gente los ojos son el reflejo del alma, pero pues para mí, y supongo que para muchas personas negras, lo es el cabello. Gracias por ver el video.